Este equipo de aquí es el Milan, es uno de los equipos más grandes de toda Europa. El segundo equipo con más champions después del Real Madrid y han jugado grandes leyendas como Ronaldinho, Beckham, Kaká o Piblo. Así que el Milan en el día de hoy me ha invitado a pasar 24 horas como jugador suyo y voy a tener que cumplir tres objetivos. Tengo que encontrar la mejor pizza de toda Italia. Como voy a estar en Italia, tengo que encontrarla. El segundo objetivo, tengo que entrenar y disfrutar como los jugadores del Milan. Voy a sufrir bastante. Tengo el tercer objetivo, lo que voy a tener que hacer es conseguir una foto de Teo Hernández o de Rafa Leao, que son los dos mejores jugadores que tienen en Milán. Gente, mañana viajamos a Milán y le tenéis que dar like al vídeo y suscribiros si creéis que voy a conseguir los tres objetivos. Están difíciles, pero sé que lo voy a conseguir. Aquí son las 3 de la madrugada y estábamos en el aeropuerto rumbo a Milán. Estaba muy, muy nervioso, pero sobre todo muy cansado, no había podido casi dormir. Aquí estaba dentro del avión y lo que no sabían estas personas es que pronto me iba a convertir en jugador del Milán por un día y no lo sabía nada. Pues chicos, chicas, ya estamos en Italia y aquí comienza la aventura de ser el nuevo jugador del Milán. No vais a creer lo que me acaba de pasar. Acabo de bajar del avión y me para un italiano y me dice Tore Prince, la zurda de diamante. Y no me digo, no me lo puedo creer, que tengo una zurda tan mágica que me conocen hasta en Italia, de verdad. Qué bueno soy. No, 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 no me lo puedo creer. Ese chico que estáis viendo ahí es el chofer de los jugadores del Milán, el que les lleva a un sitio y les recoge del otro sitio. Y había venido a por mí, a recogerme a mí. Todo el mundo por la calle estaba flipando porque se pensaban que era un futbolista de verdad, porque había venido un señor a recogerme y encima mirad en qué furgoneta, en la furgoneta oficial de los jugadores del Milán, miradla por dentro. Todo estaba siendo una auténtica locura y aquí llegamos al hotel, que casualmente este es el hotel al que acuden los jugadores cuando al día siguiente tienen partido. Y aquí podéis verlo, lleno de antigüedades y de lujos, parecía un museo. Acabamos de llegar al hotel en Milán y la verdad es que el hotel por fuera es una auténtica pasada, está muy muy guay, cómo se nota que aquí están los jugadores de fútbol. Pero hay una cuestión, a mí no me han metido en las habitaciones lujosas. Gente, las habitaciones lujosas solo están reservadas y específicamente para los futbolistas y yo como creador de contenido youtuber no puedo ir. Así que bueno, aquí tenéis mi habitación, el váter, la ducha, la verdad es que muy guay. Y aquí, donde duermo, la cama esta no sé si se aprecia, pero es muy espaciosa, es muy muy grande. Y ahí, ¿eh? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Prince STM, que todo el mundo le tiene que dar like y suscribirse. Por favor gente, os dejo tres segundos. Uno, dos, tres. Todo el mundo suscrito. Debido a que tenía mucha hambre, fui a completar el primer objetivo del vídeo, que era conseguir la mejor pizza de toda Italia. Así que salí del hotel en busca de ella. Iba a preguntar a personas a ver dónde estaba. Aquí tenemos al primer italiano al que le pregunté. Vamos a ver qué me dice. ¿Dónde puedo comer una buena pizza? ¿Pizza? Sí. ¿Cómo es? ¿Una buena pizza? No, no, no. Ah, vale, vale. No me quiso ni ayudar, parecía que estaba enfadado conmigo. Esta vez le pregunté a esta señora de aquí y mirad lo que pasó. Perdona, ¿dónde puedo comer una buena pizza? ¿Dónde? ¿Dónde? Gente, no me hace caso nadie, no entiendo por qué. Volví al cuarto del hotel porque estaba tan, tan triste que pensaba que no podía conseguir el primer objetivo del vídeo. Hasta que tuve una gran idea. Ya sé por qué no me hacen caso, porque yo hablo español y ellos italiano, entonces no me entienden. Así que llamé a un amigo que sabe hablar italiano y me dijo esto. Fui aquí en Milán y nadie me entiende. ¿Qué puedo hacer? Quiero pedirles una buena pizza. Vale, primero tengo que hacer así con la mano y luego tengo que decir Dove fano la buena pizza. Dove fano la buena pizza. Vale, vale, vale. Salí corriendo del hotel antes de que se me olvidara la frase. Y en la primera calle me encontré con esta persona. Ha llegado el momento de hablar italiano. Perdona, perdona, perdona una cosa. ¿Dónde fano la buena pizza? Vale, 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 perfecto, perfecto. Gracias. Vamos, gente, lo hemos conseguido. Ya sabemos dónde hacen la buena pizza. Uy, me ha salido hasta en italiano. Es por allí. Me ha dicho que hay una calle, que hay muchas pizzerías. Vamos a buscar. Por la zona que nos indicó este señor, me encontré con estas tremendas esculturas que eran súper bonitas. Pero a nosotros lo que nos interesaba era la pizza, hasta que encontré este restaurante. Gente, lo había conseguido. Estaba delante de la mejor pizza de toda Italia. Mirad la buena pinta que tiene. He conseguido el primer objetivo. Ahora solo faltan dos. Ha llegado el segundo día aquí en Milán. Aquí me estaba despertando y sabía que hoy tenía que cumplir el objetivo de entrenar y disfrutar como un jugador del Milán. ¿Pero qué hago vestido así? ¿Y qué hacen estas botas aquí? No me lo puedo creer. ¿Qué está pasando? Han entrado a mi cuarto a dejarme esto. Voy a leer la carta que hay encima de la cama a ver si entiendo algo. Hola, Prince. No te asustes demasiado. Mientras estabas durmiendo, te hemos puesto esta ropa y te hemos dado estas botas. Hoy vas a jugar y a divertirte como si fueras jugador del Milán. Así que tienes que estar preparado. Vais a competir por selecciones. La selección ganadora podrá grabar con los jugadores del auténtico Milán, como Teo Hernández y Cristian Pulisic. Vamos, que para que lo entendáis, el Milán los ha seleccionado a mí y a otros creadores de contenido de otras partes del mundo para el que gane tenga acceso a grabar con los jugadores del Milán. Y para eso teníamos que desayunar y coger fuerzas para el día de hoy. Así que bajamos al restaurante del hotel y mirad lo que terminé comiendo. No me gustaba nada, pero era lo más nutritivo. Aquí habíamos llegado a la zona de entrenamientos y diversión de los jugadores del Milán. Y aquí, como podéis ver, estoy conociendo a los jugadores de mi equipo. Que dejadme por los comentarios si vosotros también los conocéis. Era la primera vez que los veía y teníamos que tener una buena relación para después en el campo jugar bien. Pues resulta que esto es un evento del Milán, en colaboración con Puma, porque Puma es la nueva marca del club. Pues gente, teníamos un problema. Este era el campo. Yo pensaba que iba a ser de fútbol 11, pero es de fútbol 5. Pero este objetivo no solo se trata de entrenar, sino también de disfrutar. Y nos trajeron aquí, al circuito de Kars, donde casi siempre disfrutan los jugadores del Milán. Pues nada, gente. Nos han enseñado la manera que tienen aquí los jugadores del Milán de divertirse. Mirad los Kars. Tenemos que probarlos, ¿eh? Y vamos a ganar 100%. Equipo España, vamos a ganar. Y nos llevaron a la zona donde nos teníamos que poner la equipación para poder disfrutar con los Kars. Mirad lo que me tenía que poner en la cabeza. Parecía algo raro. Eso me lo tenía que poner para que el casco entrara de forma correcta. Y mirad, aquí lo conseguíamos y la verdad que me quedaba muy bien. Aunque estaba bastante nervioso porque yo nunca había conducido en los Kars. Y había bastante gente mirando y lo tenía que hacer bien. Comenzaba la carrera aquí y uno de todos estos era yo. Dejadme por los comentarios quién creéis que soy. Ahora os dejo con el resultado. Gente, acabamos de terminar la carrera y mirad cómo tengo el pelo. Me he quitado el casco. Mi primera vez en los Kars y la verdad es que bastante bien. He quedado entre los tres primeros. En el campo de minifútbol ya habían comenzado los partidos. Así que me tocaba ponerme las botas y prepararme con mi equipo. Aquí saltábamos al campo con mis compañeros a calentar. Ya todos preparados porque todos queríamos la foto con los jugadores del Milán. Así que es nuestro momento. Había llegado el primer partido. España-Francia. Este primer partido salgo de suplente porque se me había olvidado que teníamos partido y llegué tarde. Pero os tengo que contar un secreto, gente. Ese partido lo perdimos 6-1 porque Francia siempre la lía. Trajeron a jugadores de segunda división y nosotros somos creadores de contenido, no futbolistas. Pero bueno, aquí era el momento en el que yo salí a jugar. Ya sabéis que yo siempre utilizo el 7, pero esta vez me dieron el 8 porque no quedaba la del 7. Y yo la verdad que no me sentía del todo cómodo porque siempre he jugado fútbol 11 y este partido era de fútbol 5. Mirad la falta que me hacen, en serio. El partido se estaba calentando muchísimo. Y el único gol a los franceses lo meto yo con mi zurda. Iba tan fuerte el balón que le doy a la barrera y entra gol. Gente, aquí estamos nosotros, hundidos y los franceses riéndose de nosotros. Y mirad lo que pasó. Pues nada, gente. La verdad es que los franceses nos han humillado. Han jugado muchísimo mejor que nosotros. Nosotros teníamos muy buen equipo. El problema es que ellos sabían a lo que jugaban y nosotros no. Y no lo habéis visto porque la cámara ha dejado de grabar, pero ha habido calentada contra los franceses. España contra Francia nos hemos calentado que flipas. Le he empujado a uno. No me siento orgulloso, pero es que se estaba riendo de nosotros. Y de nosotros nos van a reír. Pero no pasa nada, gente. Hayamos perdido o hayamos ganado, estoy contento porque he cumplido el segundo objetivo del vídeo. Y aquí estábamos grabando algunos TikTok. Y como no, mirad el golazo que meto. Pena que no me hayan dejado tirar más en el partido. Aquí tenemos a los franceses. Aquí tenemos con el que me he enfadado antes. ¿Puedes repetirme? Soy francés y me huele el culo. Este de aquí es Javi Freestyle, el mejor freestyler de España. Así que le pedí que me enseñara un truco para ver si lo podía imitar y creo que se estaba pasando porque yo eso no sé hacerlo. Así que muchas gracias, pero me voy. El tercer objetivo va a ser muy difícil que lo consigamos porque ahí están Christian Pulisic y Teo Hernández va a venir después. Pero tengo un problema. Como no hemos ganado, no nos van a dejar pasar. Pero yo soy la zurda de diamante, soy Prince. Me voy a intentar colar 100%. Una foto de ellos me tengo que llevar seguro. Gente, por ahí dentro está Christian Pulisic. Mirad, hay un seguridad aquí, hay otro seguridad. Y luego dentro hay tres o cuatro más. Madre mía, no sé cómo voy a hacer para entrar. Aquí tenemos otra vez una comida que no me gustaba nada. Pero como éramos futbolistas por un día, teníamos que comérnosla. Aunque estaba un poco raro. No, 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 no me lo puedo creer. Ahí están Teo Hernández y Christian Pulisic. Dos jugadores actuales profesionales del Milán. Tengo que conseguir una foto de alguno de los dos. Los tenía tan cerca y a la vez tan lejos. Yo quería una foto con Teo Hernández, el zurdo. Estaba muy complicado porque había muchas seguridades. Así que me fui solo a un cuarto a darle vueltas y a pensar para ingeniar un plan. Y tuve una gran idea, pero resulta que no era tan buena porque era seguirlos hasta casa. Y eso está fácil. Y estuve pensando y pensando y pasaba el tiempo y no se me ocurría nada. Hasta que en un momento se me vino la inspiración y tuve una gran idea. Si le digo al seguridad que soy futbolista profesional, ¿vosotros creéis que se lo cree o no? ¿Vamos a probar? Hola, hola. Sí, sí. Soy un profesional futbolista. ¿Puedo pasar? Paso, paso. Oh, gracias. Gente, ya estoy en mi casa y se me olvidó deciros si terminé consiguiendo el tercer objetivo porque allí dentro no me dejaban grabar. Así que solo quiero que veáis esta foto. La foto con Teo Hernández, el mejor lateral izquierdo de la actualidad. Es una locura. Quiero que le deis like y os suscribáis porque esto lo merece. Esto lo merece. Gente, pues ya hemos terminado el día de hoy. La verdad es que me siento épico. El día de hoy ha sido brutal. Muchísimas gracias a Puma por habernos dado la oportunidad de hacer esto. Dale like y suscríbete. Y gente, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!